¿Alguna vez te has preguntado qué hay más allá del borde del universo? ¿Es nuestro universo infinito? Y si es infinito, ¿no tiene borde? Bueno, en el vídeo anterior hablamos de una idea alucinante, la posibilidad de que nuestro universo esté dentro de un agujero negro. ¿Y recuerdas cómo los horizontes de eventos de los agujeros negros delimitan lo que podemos y no podemos ver? ¿Y cómo nuestro universo tiene algo que funciona de manera muy similar? Pues hoy vamos a hablar más de eso, vamos a profundizar en las teorías más fascinantes sobre el borde del universo. Así que si te atrapó la idea de que podríamos estar viviendo dentro de un agujero negro en el vídeo anterior, este nuevo capítulo te va a gustar aún más. ¿Te preguntas qué hay más allá de lo observable? Pues acompáñame en esta aventura cósmica. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Vamos a empezar con el universo observable y sus límites. En el último vídeo discutimos la idea de que un agujero negro tiene un horizonte de eventos, una barrera que marca el punto de no retorno donde todo lo que cruza desaparece de nuestra vista. Pues bien, en nuestro universo también tenemos algo muy similar y se llama el horizonte cosmológico, también llamado horizonte de partículas, horizonte de la luz o horizonte de la luz cósmica. Este es el límite más allá del cual la luz aún no ha tenido tiempo de llegar a nosotros y no ha tenido tiempo debido a que el universo, desde su nacimiento en el Big Bang, ha estado en constante expansión. Ahora, aquí viene un dato que puede parecer confuso al principio. Hace más de 10 años, según datos recogidos por la sonda Planck, la Agencia Espacial Europea publicó el mapa más detallado y preciso de la luz con mayor antigüedad del universo. Y debido a este trabajo, se calculó que la edad del universo debía rondar los 13.800 millones de años, que no está nada mal. Y esa cifra es la que la comunidad científica mantiene como la antigüedad del cosmos, es el modelo estándar de la cosmología, es decir, el universo existe desde hace 13.800 millones de años. Pero ojo, aquí viene lo intrigante, el límite del universo observable, el que podemos ver porque nos llega la luz, no se encuentra a esos 13.800 millones de años de distancia, como podríamos suponer. En realidad, el límite del universo observable está a 46.000 millones de años luz de nosotros. Y eso es muchísimo, pero muchísimo más. Y te preguntarás, ¿por qué? Pues bueno, esto es debido a un fenómeno fascinante llamado expansión del espacio. Y para entenderlo mejor, imagina que el universo es como un globo desinflado con puntos dibujados en su superficie que representan las galaxias. Cuando inflamos el globo, los puntos, o sea, las galaxias, se alejan unos de otros porque la superficie, lo que es el espacio, se está expandiendo. Lo importante es que no es que las galaxias se estén moviendo a través del espacio, no, no, sino que el propio espacio entre ellas se está expandiendo como cuando estiramos un globo. Pues bien, este ejemplo del globo nos ayuda a visualizar lo que describe la ley de Javel-Lamedja. Esta ley nos dice que cuanto más lejos está una galaxia de nosotros, más rápido parece alejarse. Y en el caso del globo, cuanto más se infla, los puntos más alejados se separan más rápido entre sí. Pero esto no se debe a que las galaxias o los puntos se muevan por sí solos, como os he dicho, sino a que el propio espacio entre ellas, representado por la superficie del globo se está expandiendo. La ley de Javel-Lamedja explica precisamente eso, que la relación entre la distancia de una galaxia y la velocidad a la que se aleja de nosotros es proporcional. Cuanto más lejos está una galaxia, más rápido parece estar alejándose debido a esta expansión del espacio. Es lo que se conoce como la constante de Javel, que nos permite calcular la velocidad a la que las galaxias se están alejando. Y lo más sorprendente es que esta expansión no tiene un límite de velocidad. Y aquí es donde entra en fuego la relatividad especial. Según esta teoría de Einstein, ningún objeto puede moverse más rápido que la velocidad de la luz. Sin embargo, este límite se aplica solo a los objetos que están relativamente cerca entre sí. Para objetos extremadamente alejados, como en el caso de las galaxias más distantes, esta ley no se aplica de la misma manera, ya que lo que realmente está moviéndose no son las galaxias en sí, sino el espacio entre ellas. Y esto es muy importante. El espacio mismo, como os digo, se expande y lo hace tan rápido que las galaxias se alejan entre sí a velocidades superiores a la de la luz. Y es por eso que hay galaxias cuya luz nunca llegará a nosotros, porque la expansión del espacio las aleja tan rápido que incluso la luz no puede alcanzarnos. Alucina, ¿eh? Y ojo, basándonos en la teoría de la inflación cósmica, que propone que el universo experimentó una expansión increíblemente rápida justo después del Big Bang, el universo no observable podría ser muchísimo más grande que el universo observable. ¿Cuánto? ¿Te gustaría saber cuánto? Pues eso lo explicaré en otro vídeo. Pues bien, sabiendo esto, aunque no podemos ver más allá de ese horizonte, los científicos están seguros de que el universo no termina ahí. Lo curioso aquí es cómo esto se parece a lo que ocurre dentro de un agujero negro. En el vídeo anterior discutimos que dentro de un agujero negro, el espacio y el tiempo se deforman y los objetos que se acercan al horizonte de eventos parecen congelarse para un observador externo. Y algo similar ocurre con el horizonte cosmológico del universo. Lo que está más allá se congela en el tiempo para nosotros, debido a la expansión cósmica. Entonces, aunque parezca que hay un límite, este solo está relacionado con lo que podemos observar. Más allá de él, el espacio sigue expandiéndose. Y esto nos lleva a la intrigante posibilidad de que solo estemos viendo una pequeña fracción de un universo mucho más vasto, o incluso infinito. Pues bien, para comprender mejor los límites del universo, tenemos que hablar de las posibles geometrías del espacio-tiempo. Según la teoría de la Relatividad General de Einstein, existen tres formas principales en las que el universo podría estructurarse. Y cada una de ellas afecta de manera diferente a lo que entendemos como el borde del universo. En primer lugar, tenemos el universo cerrado. Esta geometría se basa en la idea de una curvatura positiva como una esfera. Si viajas en línea recta por suficiente tiempo, acabarías volviendo a tu punto de partida. Como si estuvieras recorriendo la superficie de la Tierra. En este tipo de universo, el espacio-tiempo se curva sobre sí mismo. Y aunque podríamos percibirlo como infinito, en realidad sería finito. Y este concepto se conoce como el espacio-tiempo de de Sitter, nombrado en honor al astrónomo Wilhelm de Sitter. Y esta es una visión muy interesante porque, aunque el universo podría parecer ilimitado, en realidad solo estaremos recorriendo un espacio curvado. En segundo lugar tenemos el universo plano. Y no, aquí no entran los terraplanistas. Estos siguen con sus chorradas. El universo plano es el caso de un universo infinito, donde las líneas paralelas nunca se cruzan y todo se extiende indefinidamente. Este es el tipo de universo más fácil de imaginar, donde no hay bordeo límite. Y en este caso, el universo no tendría un final, pero seguiríamos estando limitados por nuestro horizonte cosmológico. Lo que significa que no podríamos ver lo que ocurre en las regiones más distantes. Y por último, la tercera forma en la que el universo podría estructurarse es el universo con curvatura negativa. Este tipo de universo, también llamado universo abierto, tiene una forma parecida a una silla de montar, donde las líneas paralelas se separan con el tiempo. Aquí el universo sería infinito, pero expandiéndose de manera más drástica que en un universo plano. Y este es el llamado espacio-tiempo anti-desiter de n-dimensiones, o también ADS, y es uno de los modelos más interesantes en cosmología moderna. Lo fascinante de esta geometría es que nos lleva a pensar que si el universo sigue expandiéndose, las regiones más distantes podrían comportarse de formas inesperadas. Entonces, dependiendo de la geometría de nuestro universo, los límites que percibimos podrían ser completamente diferentes. En un universo cerrado, podríamos vivir en un espacio finito pero sin bordes, como si estuviéramos atrapados en una esfera muy grande. En cambio, en un universo plano, el espacio se extiende para siempre en todas direcciones, pero siempre estaremos limitados, por lo que podemos observar debido al horizonte cosmológico. Y en un universo con curvatura negativa, la expansión sería tan extrema que las regiones más lejanas del cosmos estarían alejándose de nosotros a velocidades inimaginables. Lo interesante es que, aunque actualmente no sabemos con certeza cuál de estos modelos describe mejor nuestro universo, cada una de estas geometrías nos ofrece una visión única del cosmos y de lo que podría haber más allá de lo observable. Las implicaciones de estas geometrías no solo afectan nuestra comprensión de los bordes del universo, sino también de su destino final. ¿Se expandirá eternamente? ¿Colapsará sobre sí mismo? ¿O quizás seguirá expandiéndose pero a un ritmo acelerado? Lo que es fascinante es que todas esas preguntas nos llevan a las fronteras de la física moderna y a teorías como el principio holográfico o incluso el multiverso. Y cada una de estas ideas desafía nuestra intuición y nos muestra que el universo, tal como lo entendemos, está lleno de misterios que apenas comenzamos a desentrañar. Por ejemplo, la teoría del principio holográfico, es decir, que el universo es como un holograma, es súper interesante y os la explicaré con más detalle en otro vídeo. Pero, a grandes rasgos, cuando la información cae en un agujero negro, parece perderse, lo que llamamos la paradoja de la información. Sin embargo, gracias a la investigación de Stephen Hawking, sabemos que los agujeros negros emiten radiación, lo que sugiere que esa información podría estar codificada en el borde del agujero negro. Pues bien, esta misma idea ha dado lugar a esta teoría sorprendente del principio holográfico. Este principio propuesto por el físico Juan Maldacena sugiere que toda la información en el universo tridimensional podría estar codificada en su borde. Como si todo lo que vemos y experimentamos fuera una proyección desde una superficie bidimensional. Esto implica que nuestro universo podría ser un gigantesco holograma. Y lo más brutal es que, matemáticamente, esta idea tiene sentido. Los campos cuánticos que describen nuestro universo se pueden proyectar en los límites de este. Y finalmente, no podemos olvidar una de las teorías más emocionantes de la cosmología moderna, el multiverso, donde nuestro universo es solo uno de muchos y cada uno con sus propias leyes físicas. La teoría de cuerdas de la que os hablé hace 8 años sugiere que estos universos paralelos podrían existir en dimensiones adicionales, y que incluso podrían interactuar entre sí a través de la gravedad, como la película interestelar. Y si esto es cierto, entonces los límites de nuestro universo observable no son el final. Podríamos estar viviendo en un vasto mar de universos, y lo que consideramos el borde del universo observable podría ser solo una pequeña ventana a algo mucho más grande. Y por cierto, hice varios vídeos hablando del multiverso que os animo a que veáis, y por hoy no os quiero calentar más la cabeza. ¿Qué te ha parecido esta aventura por los confines del universo? ¿Te intriga lo que podría haber más allá? Déjame tu opinión en los comentarios, y si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte al canal, un buen like, y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.